Hola, soy Carlos, tengo 21 años, tengo una beca con la Heinz Busser Stiftung y este es el escenario donde bailaremos Don Quijote. Pues vamos a pasar al vestuario. Cae un poco de jalo ahora mismo porque la actuación empieza en unos 40 minutos y nada, aquí la gente pues poniéndose la ropa, el maquillaje. Llegué de España, estuve en una escuela privada en Granada, tuve que salir de allí para crecer un poco más en una escuela profesional, fui a Londres, ya me gradué, terminé allí y ya pues me puse a hacer audiciones para compañías profesionales por toda Europa. Hice una audición aquí y me ofrecieron el trabajo. Realmente el trabajo es en la compañía joven, es una especie de beca que nos han proporcionado a través de la Heinz Busser Stiftung, que es una asociación que pertenece a una ex bailarina de la compañía y básicamente eso, crearon esta compañía joven, somos 16 personas y aparte de trabajar nosotros en la compañía joven, también nos unimos siempre a la compañía grande. Aquí están haciendo los maquillajes, hay gente que tiene que ponerse aquí pelucas y tal, los toreros que llevan aquí una coleta y todo. ¿Y luego te toca a ti? Exactamente, luego me toca a mí. Podría intentar aspirar a la compañía en un momento dado, pero realmente la plaza que tengo como aprendiz que se hice, eso no es posible gracias a la beca que da esta fundación. Ahora vamos a entrar al escenario, que está la gente ya calentando para la actuación, que empieza dentro de una media hora. Este es el Prince Second Theater, es el segundo teatro más importante aquí en Múnich. Bailamos aquí siempre y si no estamos aquí bailamos en la ópera de Múnich, que es el teatro más importante de aquí. De hecho, estas actuaciones de Don Quijote es la primera vez que yo bailo en este escenario, siempre he estado en el de la ópera. Aparte de Don Quijote he hecho la Villa Durmiente, que le decimos en Navidad, he hecho el Lago de los Cisnes, he hecho la Fierecilla Domada, he bailado Raimonda. La verdad es que hemos tenido bastantes oportunidades. El máximo son dos años, o sea que el año que viene sería el último año que estaría como becado aquí. Pero bueno, la vida es dura. Estamos en mi residencia, estamos en Muncher Freiheit, la casa nos la ofrece la fundación también, la Hansel Stiftung. Nosotros los que estamos becados con la beca no tenemos que pagar nada de orjamiento. Ahí tenemos el parking de bici. Que tienes la tuya, ¿no? Sí, 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 la mía es la roja. La compré de segunda mano en una tienda que hay a unos 20 minutos de aquí. Me costó unos 80 euros. De hecho, yo tuve un problema cuando la compré porque realmente no sabía cuál era la normativa. Estaba con un amigo volviendo el teatro un día en una actuación. Estaba ya anocheciendo y tal, le llamaba sin luces y le pusieron una multa. Fueron 10 euros. Esto es mi habitación. Aquí tenemos la cocina. Tenemos también otra principal en la mitad de pasión de si queremos hacer la cosa más grande. Tenemos allí horno, tenemos microondas. Vamos a entrar a, digamos, al segundo ífice que pertenece a la compañía. Aquí normalmente ensayan los principales sitios solistas. Aquí tenemos, creo que son cuatro salas. Yo creo que ayuda a mucha gente que no tiene mucha experiencia a poder salir un poco al mundo laboral y darse cuenta de cómo funciona el tema. Y porque realmente es muy difícil conseguir un trabajo. Primero, lo que queremos es bailar en escenario hasta que el cuerpo no depara más. Y ahora pues a bailar un poquito de salsa, a relajar el cuerpo y nada, a ver si hay que nos esperar a la noche. ¿Cuál estás con algunos compañeros de la compañía? Sí, Nasu, japonesa. ¿Española? Alba, obviamente. Alba es de Barcelona y aquí tenemos al grupo de amigos de Alba. Vamos a bailar. Vamos. La verdad es que salir salir a ir tampoco es algo mucho porque teniendo en cuenta que muchas veces trabajamos a los sábados, incluso a un domingo, es complicado. Pero siempre que tengo un huequecillo y no estoy muy cansado y mis compañeros también tienen ganas de fiesta, pues se intentan hacer algo. Por lo que a mí les gusta bastante el salero y la extroversión que normalmente tenemos los latinos. Sí, porque la verdad es que a los chicos alemanes que yo he conocido les cuesta un poco soltarse y si no han veído un poco no tienen mucha gracia, la verdad. Para salir de fiesta no me quedan menos nada.